Televisión y Movimiento ¿Qué tal amigos? Muy buen día. Mañana de lunes 15 de mayo de 2017, un saludo a todos los profesores que el día de hoy están festejando su día, que sigan produciendo buenos profesionistas aquí en el estado para una mejora en toda la calidad que tenemos. Pues gracias a los que nos siguen a través de redes sociales, en el Facebook estamos como MVM Televisión Oaxaca, en el Twitter estamos en arroba MVM Televisión y a través del streaming en www.mvmtelevisión.com, en el canal 071 de Easy, completamente en vivo para MVM Televisión. Recuerden el teléfono en el estudio, 205-6300, para cualquier duda o comentario que tengan referente al tema del día de hoy, 951-117-3981, mi celular para que envíen llamadas de texto o WhatsApp. Amigos, el programa del día de hoy va a estar muy bueno, pasemos a la consulta del día. Como se les comentó en el programa pasado, agradezco a los doctores Mayoral que estén nuevamente con nosotros, el tema del día de hoy va a ser, ¿qué se hace cuando hay un miembro amputado? No hay una separación de un miembro y también vamos a tener el primer caso de reimplante de mano, hecho por el doctor César Mayoral, aquí en el estado de Oaxaca. Pues doctores, muchas gracias por estar nuevamente aquí con nosotros en el programa. Gracias a ti. Hablar de un protocolo, un seguimiento para un miembro amputado, doctor, ¿cómo se lleva este tipo de situaciones? Sí, es muy importante la primera etapa en la que sucede el accidente o el momento de la amputación de una parte del cuerpo, porque el tratamiento que se le dé a la parte amputada, llamémosle miembro amputado, es lo que también puede definir el buen pronóstico, el buen fin que termine el reimplante de un miembro amputado. En este caso, lo primero que debe suceder es recuperar el miembro amputado, no importa las condiciones en las que se encuentre, y como habíamos dicho, asearlo de alguna manera, asearlo con solución limpia, pues el agua pura es una opción cuando no hay solución estéril o solución inyectable salina, y envolverlo en material húmedo, aislarlo con una bolsa para después ponerlo en un contenedor con hielo, y de esa manera transportarlo. Nos da la oportunidad de ser transportado al menos cuatro horas, es el tiempo como de oro, el tiempo que debemos permitir de espera para el reimplante quirúrgico de un miembro. Ahora, hay muchos factores que definen la severidad y, por supuesto, la posibilidad del reimplante de un miembro. Con mucha frecuencia vamos a hablar de la lesión de la mano, en cuanto a los dedos, son las primeras partes del cuerpo que suelen lastimarse por su uso, por su trabajo. Los dedos tercero y cuarto son los primeros que se exponen por su longitud, y no es raro que veamos casos tan sencillos, aparentemente tan simples como las puntas digitales amputadas. En este caso es ilustrativo, pero también son los deditos de un niño que nos da la posibilidad de hacer un reimplante por características especiales que cumple el niño y no el adulto. Pero lo traje para ilustrar nada más cómo se tiene que manejar un miembro amputado. Tomemos en cuenta que es una sección completa de una parte del cuerpo. Se tiene que poner en frío, no sumergirlo ni en agua, ni en cualquier otro solvente, a veces llegan en alcohol y eso ya echa a perder cualquier intento de reimplante. Como dije, se tiene que envolver en gasa húmeda, la gasa metida en una bolsa, y la bolsa ya puede estar en contacto directo con el hielo, no la parte amputada con el hielo, porque las quemaduras por frío también definen el pronóstico del reimplante del miembro. Y no tenemos, idealmente, cuatro horas de traslado para iniciar el reimplante del miembro amputado. Yo lo ilustro de una manera muy simple, no necesitamos mayor infraestructura ni tecnología para enviar un miembro amputado. Cualquier traste, cualquier bolsa y hielo que esté a la mano disponible, cumple con lo necesario para el manejo de un miembro amputado. Así que, bueno, las lesiones pueden ser también las que determinen la condición en la que se encuentra el miembro amputado. Los mejores casos para un reimplante son las lesiones que son cortantes, que de alguna manera se hicieron con un objeto que tiene filo y que no lesione, no machaca literalmente los tejidos y, digamos, específicamente los vasos sanguíneos. Esos son los mejores casos que se pueden tratar para reimplante. Aquí en México tenemos la suerte de que mi papá fue la primera persona que hizo el reimplante de una mano en Latinoamérica y sucedió por allá de 1979. En este caso, doctor, usted comenta del tipo de lesión que puede haber y hablar del órgano amputado, ¿no? Que es qué cuidados debe tener la parte del cuerpo, en este caso lo que todavía sangra, lo que es nuestro, para también como cuidado y tener esa relación entre el miembro amputado y lo que es el muñón de la mano, podemos decir. Sí, de acuerdo. La mayor preocupación del muñón de amputación es el sangrado, por supuesto, ¿no? Secundariamente, el manejo que se le dé es para evitar la contaminación excesiva o para descontaminarlo en la medida de lo posible. El muñón de amputación suele ser el que presenta sangrado a veces intenso. Las manos son porciones del cuerpo muy vascularizadas y pueden presentar un simple dedo, puede sangrar excesivamente. La compresión con compresas, con trapos de algodón, con tela y un vendaje compresivo es suficiente. Los torniquetes no son aconsejables. Cualquier muñón tiene que ceder su sangrado. Si, como decimos en la jerga médica, empaquetamos el muñón con trapo de algodón y le ponemos un vendaje compresivo. Hay que evitar en la medida de lo posible los torniquetes. En este caso, el tiempo de coagulación debe ser el normal del organismo para que ese miembro coagule bien y llegue con ustedes, ¿no, doctor? Sí, de alguna manera la coagulación tiene que ver, pero más que nada, la cuestión mecánica de hacer ceder el sangrado. No tanto la coagulación, porque son vasos que no van a coagular, no van a cerrar por el mecanismo de coagulación, lo van a hacer de manera mecánica y la compresión es el mejor método. En este caso, doctor, desgraciadamente nadie debe querer o quisiera una situación de amputación, pero ¿en qué edades es más fácil o genera menor problema el que el órgano sea receptivo al mismo cuerpo, reimplantarlo? Bueno, no, es un poquito relativa la respuesta, porque en los niños el proceso de regeneración es una ventaja enorme, ¿no? Como en el caso que traje a colación de puntas digitales, es posible el reimplante sin haber revascularización quirúrgica, o sea, sin suturar vasos sanguíneos, porque los niños tienen cierta capacidad todavía de regeneración tisular. Y eso permite antes de los cuatro años hacer reimplantes como si fueran lo que llamamos injertos y no vascularizados quirúrgicamente. En el mayor de los casos, las lesiones de mano o otras lesiones se dan en gente que está en etapa laboral, gente joven, principalmente hombres, y en el caso de las manos, como decía yo, son los dedos y las puntas de los dedos, tres y cuatro, los que se exponen más a lesiones y amputación. Ok, desgraciadamente muchas de las profesiones que se tienen, de los oficios que se tiene, el carpintero, el carnicero, a veces electricista, desgraciadamente conlleva a tener ese tipo de accidentes y desgraciadamente a veces no se sabe la manipulación de las cosas y llegan a perder el miembro, ¿no? Simplemente por mal manejo en el tiempo que se lleva al hospital, ¿no, doctor? Sí, desgraciadamente es frecuente. Ok, entonces hay que hacer hincapié en estas recomendaciones que usted da para que en el caso de tener este accidente, pues generar una buena solución a este problema, ¿no, doctor? Por supuesto, tener las condiciones adecuadas para que quirúrgicamente sea reimplantado el miembro. Ok, doctor, vamos a ir a un corte, vamos a regresar para seguir hablando de ese tema tan importante y hablar, doctor, del primer reimplante de mano que usted realizó. Pues amigos, vamos a un corte y en un momento regresamos.